Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede gozar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede gozar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede gozar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede gozar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede gozar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede gozar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede gozar.